Bueno, estamos justo acá con los pilotos chilenos que estarán este fin de semana en el Supercross en San Bartolo. Pero empecemos con sus nombres y que nos comenten brevemente su trayectoria en el deporte chileno. Hola, yo soy Antonio Hernández y bueno, yo vivo en Estados Unidos corriendo en moto, entonces viene acá, me invitaron a correr y a entretenerlo un rato. Hace cuatro años. Mi nombre es Jeremia Israel y tengo una historia larga en Chile, también corrí en Estados Unidos y la invitación fue de parte de Honda, vamos a estar corriendo este fin de semana en San Bartolo y el próximo fin de semana en Asia. Y durante la semana haciendo varias actividades con Honda, con los pilotos locales. Así que estamos invitados las dos, así que vamos a poder disfrutar de una semana aquí en Lima. Yo llevo corriendo 21 años. Bueno, es la primera vez que podemos venir, invitado por Honda, pero ojalá podamos hacer más viajes y poder venir más seguido acá a Lima. Con los pilotos oficiales, por Honda también, invitado por Honda del Perú y junto a Jeremia y Antonio Hernández. Estamos todos juntos. Vienen con, vamos a correr con CRF 450 Jeremia y CRF 250 Antonio. Se abre el telón, como se dice, para empezar ya el campeonato, bueno, es una fecha de verano de Supercross, ¿no? Sí, este año, bueno, ya comenzamos el año, es un invitacional internacional de Supercross y como dijeron en la rueda de prensa ahorita, esto yo creo que va a estar muy, muy bueno. Creo que va a ser la mejor carrera que ha habido acá en Perú, del tiempo que yo he estado, por toda la atención de los medios y el circuito y todo eso, así que va a estar muy bien. También viene un compatriota tuyo, ¿no? A correr. Vienen, vienen tres, tres compatriotas. Viene Miguel Ángel, Cordobés y Juan Pedro, los dos hermanos. Viene Andrés Benaula, de los que van a correr en mi categoría. ¿La vez que viene Benaula? Sí, es la primera vez que va a correr él, pero es muy fuerte también. Se va a estar muy competitivo. Sí, sí, va a estar muy bueno. Aparte viene Jeremías Israel, es un chico que anda muy bien y él es muy fuerte también. Todos, en verdad, los que vamos a correr van a estar súper bien. ¿Con qué modelo de moto van a correr? ¿Yo? Con KTM, KTM 1.450 vamos a estar ahí, sí. Irme con KTM para correr este año motocross, enduro y los latinos y unos dos mundiales que quiero correr. ¿Con qué mundiales? Uno que va a ser en México y el otro en Brasil. Y nada más que agradecerte tu presencia aquí, a ti, a Mundo Tuerca, por estar presente y siempre empujando este deporte tan hermoso que es, con tanta adrenalina. Estamos desplazando el año como una actividad, prácticamente un evento sí supervisado por la Federación, por supuesto, hecho por una empresa privada, pero muy interesante, va a ser espectacular. Realmente, toda esta conferencia de prensa y todo lo que se ha comentado sobre esta fecha. Tenemos a Santiago Bulos, en 85 estamos con Flavio Castro, en 85 motocross y en minicross con Yaluca Escabino. Así que esperemos que este año nos vaya bien. ¿Hay la mira de que algunos pilotos de Yamaha también estén participando, por ejemplo, en un latino, en un mundial? El año pasado, por problemas familiares, en el último momento, Julián no pudo asistir, pero últimamente está oyendo también Alejandro, que dejó de asistir porque estuvo lesionado, pero hoy vuelve ya, vamos a decir, a las pistas, a los circuitos. Esperemos que este año, 2012, ambos y Anchía también, y otros más, ¿por qué no?, sumarse a los eventos latinoamericanos para el bien de nuestro país. ¿Qué tal? ¿Qué planes para este año? Bueno, contento por este evento que se está realizando, y nada, este año espero dar lo mejor y tratar de ganar. ¿Con qué modelo corres? Bueno, estoy corriendo con el 2011 que está preparada, con el motor Rinaldi, suspensión Olinci, toda la preparación está enfocada en esa moto, ya me dieron la 2012, pero creo que la voy a reservar para el nacional todavía. ¿Y qué modelo es la 2012? La 2012 es el mismo modelo, la IZ250, cuatro tiempos, y nada, me ha reaccionado bien esa máquina durante el año pasado, y espero que este año me reaccione igual y tratar de ganar todas las fechas. ¿Proyectos a nivel internacional? Ojalá que se den algunas carreras en Estados Unidos y practicar allá, y nada, básicamente el enfoque que le estoy dando este año es ganar este campeonato nacional en la categoría MX2. Gracias.